... Sohiko Yima ensaya en el Teatro Villamarta una de las actuaciones que escenificará en Jerez con Japón... ...segundo espectáculo de la edición número 51 de la fiesta de la bulería. Hemos tenido la oportunidad de hablar con él en su hotel... ...y nos ha contado que es la primera vez que participa en esta cita... ...un compromiso que asume con mucha responsabilidad... ...al margen de haber estado ligado al Festival de Jerez con diferentes propuestas desde 2011. Tengo mucha responsabilidad, ¿no?, para por primera vez que actúan entre ellos como un extranjero, ¿no? En esta ocasión se rodea de artistas como Andrés Peña o Melchora Ortega... ...bajo la dirección artística de Javier Latorre y la musical de David Lagos. Ayer vi a Zorri, a Juana y me entusiasmó, marrón. Entusiasmado ha estado toda su vida por el flamenco, arte que define como su dios... ...y del que fue nombrado embajador por parte del Ayuntamiento de Jerez en 2016. Este año se cumple un siglo y medio de relaciones diplomáticas entre España y Japón... ...un motivo más para la promoción de esta cultura entre los aficionados nipones. Lo que pasa es que el flamenco, yo creo que gusta mucho a los extranjeros, digamos, de todo el planeta. Entonces, claro, ya aunque aquí es cuna de flamenco, por aquí empezó, ¿no?, pero hoy día ya gusta más todo el mundo. Entonces, si pudiera ayudar de mi parte a algo más, entonces sería, para mí es un honor muy grande. En Japón, a sus casi 80 años de edad, Kojima es un referente del mundo del flamenco. Pero lejos queda, según nos dice, la década de los 60, cuando llegó a nuestro país... ...con la idea de no marcharse hasta convertirse en bailaor y hacer lo que hace ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!